A finales de 2022, la noticia sacudió a los titulares de las revistas El Corazón y las redes sociales, Tamara Gorro y Ezequiel Garay, una de las parejas más conocidas del panorama español, decidieron poner fin a su relación después de 12 años de amor y dos hijos en común. Sin embargo, el destino parece jugar sus cartas nuevamente, ya que los rumores de una posible reconciliación han vuelto a surgir recientemente. La reconocida televisiva y el jugador argentino, conocidos por su historia de amor que ha tenido sus altibajos, tomaron la decisión de separarse a finales del año pasado, dejando a muchos seguidores sorprendidos y conmocionados. A lo largo de su relación, la pareja vivió momentos difíciles, incluyendo rumores de separación previos, pero esta vez parecía que ser definitivo. A pesar de la ruptura, Tamara Gorro y Ezequiel Garay siguieron manteniendo una relación cercana por el bienestar de sus hijos, Saile y Antonio, de 7 y 5 años respectivamente. Se les veía juntos en ocasiones, principalmente en eventos relacionados con sus pequeños, lo que alimentaba la esperanza de que su amor pudiera renacer. Sin embargo, ocho meses después de su ruptura, el pasado martes, una cuenta de Instagram llamada La Quernis compartió una serie de fotografías en las que se veía Tamara Gorro y Ezequiel Garay tomados de la mano durante unas vacaciones en Ibiza. Lo que más llamó la atención fue que estaban solos, sin la compañía de sus hijos, lo que sugiere que estas vacaciones podrían haber sido una oportunidad para reencontrarse como pareja. Las redes sociales se llenaron de especulaciones y entusiasmo entre los seguidores de la pareja, quienes han estado siguiendo de cerca su historia de amor y ruptura. Aunque la modelo no ha confirmado ni desmentido oficialmente la reconciliación, compartió un mensaje en sus redes sociales que dejó a muchos con incertidumbre. La Gorris, si alguna vez os tenga que decir algo porque así lo considere, aunque no tenga obligación, lo haré. ¿Vale? Además de estas especulaciones sobre su relación, Tamara Gorro también sorprendió al mundo la semana pasada con una fotografía en Ibiza, lo que llevó a muchas personas a preguntarse si fuese Ezequiel Garay quien capturó esa imagen. Con un toque de humor, escribió, veo que se acaba el verano y no la subo. Pede, y lo suyo me costó hacerla. Este verano significó un momento importante para ella, ya que fue la primera vez que se separó de sus hijos durante las vacaciones de verano. Ya sabéis que este era el primer año que íbamos a separarnos de los niños por las vacaciones de verano y lo trabajé. Lo he gestionado bien, compartió la colaboradora de ella ahora son soles. A medida que los rumores de una posible reconciliación continúan circulando, los seguidores de Tamara Gorro y Ezequiel Garay esperan ansiosamente saber si esta icónica pareja realmente está dando una segunda oportunidad a su historia de amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.